Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, según medios italianos, lo contábamos ayer, el conjunto partenopeo, el Nápoles, busca reforzar la portería para reemplazar al colombiano Ospina. Buscan un portero de garantías y con experiencia como lo es, el costarricense Keylor Navas. Y ojo, porque ya estarían negociando ambos clubes el traspaso del meta costarricense, así que quedaos aquí en los próximos minutos porque vamos a desgranar cómo se encuentra esta operación entre el conjunto italiano y el conjunto francés, el Paris Saint Germain. Eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, a mí, como creador de contenido pequeño que soy, me ayudas un montón. Pues bueno, lo dicho, pongámonos al día y es que a priori llegaría Keylor Navas para compartir el puesto con Alex Meret, pero hay otros medios que dicen que llegaría para ser titular en lugar de Alex Meret que se iría a algún equipo de Italia o de la Premier League. Ahí es donde hay discrepancias. Como lo veis vosotros en el vídeo de ayer, os pregunté explícitamente qué haríais vosotros de ser Keylor Navas. Yo lo tengo claro. O titular o nada. O como mucho, si el Napoli me dijera, mira, pues te vamos a fichar únicamente para jugar Champions y Copa, pero te garantizamos que lo vas a jugar, pues bueno, yo creo que Keylor se lo podría pensar también. Un Keylor que ha perdido protagonismo en los últimos meses tras la incorporación de Donnarumma, y es que en el Paris Saint-Germain el italiano es claramente el meta titular, por lo que a priori encontraría en el Napoli un lugar en el que volverá a sentirse importante. Veríamos hasta qué punto, porque Alex Meret es un muy buen portero. Keylor Navas tiene experiencia, para mí es mejor portero que Meret a día de hoy, pero dependería de lo que quisiera hacer el Napoli con el meta costarricense. Y ojo porque lo siguiente lo informa la República de Italia. Atentos con las cifras, desde la República dicen que ambos clubes ya están negociando por Keylor Navas, y el Nápoles debería de desembolsar al menos 8 millones de euros para poder contar con el arquero aún del Paris Saint-Germain. Sin embargo, ese es el valor que menciona Transfermarkt, por lo que no sería una sorpresa que el cuadro galo pida más dinero para soltar al guardameta costarricense, que recordemos que tiene contrato con el cuadro parisino, hicieron un contrato largo en su día, hasta 2024, así que no podría salir por una cifra algo más elevada. El club napolitano se encuentra, si pues, en busca del reemplazo de un guardameta, que eso sí, ya seguro que no va a seguir en el Napoli, el metacolombiano David Ospina, quien sorprendió a todos al marcharse a Arabia Saudita. Alex Meret es, lo he dicho, la primera opción para el reemplazo, pero sin embargo, los italianos quieren a un portero experimentado para ayudar a crecer al portero del futuro, que es Meret, que ya digo que a mí, personalmente, me encanta. Los franceses compraron a Keylor Navas en su día, por una cifra cercana a 15 millones de euros al Real Madrid, es decir, casi la mitad de lo que, de acuerdo con Transfermarkt, vale actualmente el guardameta Tico. Bueno, sobre todo, teniendo en cuenta su edad, y teniendo en cuenta que esta temporada no ha sido protagonista, pues su valor ha decrecido, pero evidentemente no su nivel, cuando ha jugado con el PSG en esta temporada, yo lo he visto personalmente muy, muy, muy seguro, sigue siendo un auténtico seguro bajo palos, y el Nápoles yo creo que realizaría un gran fichaje, sería una competencia muy dura para Meret, y podría llegar a ser titular directamente en el conjunto italiano, eso dependería ya de las condiciones a las cuales llegaran ambos clubes, a las condiciones a las que llegara Keylor Navas con el mismo Napoli, así que ya digo, yo, si hay unas ciertas condiciones que se cumplen en un acuerdo verbal entre Keylor y el Napoli, respecto a los partidos que se puedan jugar, pues yo llegaría, por lo visto estaría muy cerca de llegar al Napoli, así que estad atentos, porque estos días se vienen novedades con Keylor Navas, que ha sonado ya para varios clubes este verano, pero que desde luego el acuerdo que perece estar más caliente es con el Napoli italiano. ¿Cómo veis vosotros esta situación? Os leo, cómo no, en los comentarios. Y ya para terminar os pido que dejéis un buen like y que os suscribáis, si no lo habéis hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para todos vosotros. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.